¿Qué narices? Algo ha aparecido del otro lado del Eternalspear. ¡Qué guay! ¿Es una nueva función? ¿Dónde están los ejecutores? No hay razones, pero esto debe ser el espacio 4D. Buah, llegamos aquí a salvo. ¡Qué alivio! ¡Eso seguro! ¡Eso seguro! ¿No se supone que la base del enemigo debería de ser un poco más intensa, por lo tanto? Puedes decir eso de nuevo. ¿Qué es este sitio? ¿Puedes repetir eso? ¿Qué se supone que es este sitio? Pero, ¿esto es definitivamente el espacio 4D? Pero, ¿esto es definitivamente el espacio 4D? De eso no hay duda. ¿Qué narices está pasando aquí? ¡Hey! ¿Has oído decir ejecutores? ¿Eh? ¿Os he oído decir ejecutores? ¡Ah, sí, lo he dicho! Eh, pues sí. ¿Quién eres? ¡Flad Geras! ¡Flad Geras! ¡No nos referimos a eso, chico! Eh, no os preocupéis. No soy uno de los tipos malos. Me lo pregunto. O sea, me pregunto si eso será así. Venid a mi casa. Creo que podré encontrar lo que queréis saber ahí. Bueno, no se ve particularmente james. Bueno, la verdad es que no parece especialmente peligroso. Cierto. Quizá averiguemos algo. Bueno, sí, cierto, también. De acuerdo. Vamos, vayamos. Parece que él sabe algo acerca de los ejecutores. Y no hay nada que ganar de estar aquí. No hay nada que vengan, como ellos dicen. Eso es verdad. Está decidido, entonces. No hay nada que vengan, como los de seguridad van a venir. Bueno, más bien como los de seguridad vendrán. No que van a venir más de ahí. Bueno. Estoy en casa. Bienvenido a casa. Flav, ¿quién es esta gente? ¿Y por qué llevan unos atuendos tan raros? La cara de la madre lo dice todo. Ah, son simplemente amigos. Amigos míos. Amigos. Ya veo. Bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿Y dónde fuiste? Bueno, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Y dónde has nacido? Supongo que se refiere a ello. Ah, bueno, no, a Faith en concreto. ¿Mi nombre? ¿Por qué quieres saber eso? No, por mucho. Solo algo que quiero comprobar. No, por mucho. Simplemente hay algo que quiero comprobar. Mi nombre es Faith Lyngard. Mi nombre es Faith Lyngard. Soy de la Tierra. Provengo de la Tierra. ¡Bien! 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 ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Guau! Bueno, pues parece que sois los que pensé que erais. Bien, qué alivio. Es justo como ha dicho Blair. ¿Blair? ¿Blair? Si sabes algo, por favor, ¿podrías decírnoslo? No estarás relacionado con aquellos ejecutores, ¿verdad? No, no realmente. No, no realmente. Hmm, ¿cómo debería explicar esto? ¿Cómo debería explicar esto? Vosotros vivís en el Eternal Spear, ¿verdad? Vosotros vivís en el Eternal Spear, ¿verdad? ¿Eternal Spear? ¿Eternal Spear? Sí, comprobadlo. Bueno, esta es la escena de antes, con un marco irá. No tiene sonido, pero, bueno, no pasa nada. Yo me quedo un poco así cuando la vi la primera vez que dije, ¿y esto? Se me ha atascado o algo, pero no me quedo. Eh, eso es... ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Esa era la pelea entre los ejecutores y la federación. La batalla, imagínate. Es cierto. Esto es lo que está pasando ahora en el Eternal Spear. ¿Qué está pasando? ¿No se refiere a qué está pasando o qué está pasando? Bueno, ¿cómo iba entre comillas? Ah, no, es que todo va entre comillas en este juego. Vale, no, que sí, que todo va entre comillas en el juego, me olvidaba. Eh, chico, ¿qué narices es ese Eternal Spear? ¿Cómo puede ser que estén luchando la federación y los ejecutores? Que podamos verlo. Calma, os lo explicaré todo. El Eternal Spear es un universo dentro de un simulador. La Tierra es uno de los planetas dentro de ese universo. El Eternal Spear es un universo dentro de un simulador. La Tierra es uno de esos planetas que viven dentro del simulador. Del universo. ¿Un simulador? ¿Un simulador? Podéis ver lo que está ocurriendo en el Eternal Spear y lo que está ocurriendo en él en cualquier terminal del Milky Way, que no sé lo que es. Y, ustedes son personajes de dentro del Simulador Eternal Spear. Personajes, no se refiere a personas. Se refiere a, tal y como lo dice ahí, personajes. Hey, ¿qué está diciendo este chico? ¿Somos solo personajes que viven dentro de un simulador? Eso es cierto. En otras palabras, ¿somos programas? Bueno, sí, si quieres decirlo, si quieres llamarlo así. ¿Así que estás diciendo que nuestro universo no es más que un juego de ordenador? No, es una realidad online que todo el mundo comparte. Nadie puede resetearla, así que no es como lo que vosotros llamáis creéis que es un juego. Supongo que es una especie de mundo paralelo. Yo, ¿somos simplemente marionetas para que vosotros manipuléis? Bueno, en cierto modo, sí. Pero, ¿cada uno de vosotros tiene sus programas AI individuales? AI es, en español, IA, que hace referencia a inteligencia artificial. Así que vosotros realmente no sois tan diferentes a nosotros. Tampoco es que podamos moveros a... O sea, podamos moveros como nosotros queremos con un joystick o algo así. Joystick, llámalo palanca, ¿no? El joystick, bueno, supongo que sabéis todos, el joystick del mando, ¿no? Por eso vosotros sois más o menos como nosotros. Simplemente que vivís en una dimensión diferente. Y eso es el mundo paralelo. Ese... TUS, ese ZAS, o sea, no sé cómo se pronuncia. T-H-U-S, que acaba de decir María, en mi vida. O sea, no sé qué quiere decir. Y, entonces, ¿qué son esos ejecutores? ¿Son también programas? Exacto. De acuerdo con un descubrimiento reciente, un problema fue encontrado en el Milky Way de la Sfera de la Sfera de la Sfera de la Sfera de la Sfera. Tal, o sea, se supone que es Way, Scamino y Milky, Milke es leche. O sea, es... No tiene... Es una paridad enorme, así que... No lo voy a traducir porque no puede ser eso. Bueno, que nada, el problema fue encontrado en una región del simulador del Eternal Sfera. No sé lo que es Milky Way, a ver si lo saco por contexto o algo. Ahí es donde vosotros vivís, ¿verdad? Dicen que si no hacen algo sobre el problema, podrá afectar al programa entero. Los ejecutores fueron enviados para borrar todas las anomalías que pudiesen ser... Bueno, que pudiesen causar el problema. Así que están arreglando errores. Me estás vacilando. Me estás vacilando. Pensé que esas cosas no eran dioses, pero ahora me estás diciendo que son programas? Pensé que era... Ah, bueno, ya suponía que esas cosas no eran dioses, pero ahora me estás diciendo que son programas? Pero espera. Si somos programas, ¿cómo podemos existir aquí? Pero, espera. Si somos programas, ¿cómo podemos siquiera existir aquí? Si lo que dice es verdad, esto debería ser imposible. Bueno, la verdad es que eso yo tampoco lo entiendo. Eso debe ser el poder de María, el gen de alteración. Sí, debe de ser. Bueno, sí, debe de ser eso. El programa que me dio el profesor Lainwood. Un programa creado por un programa. La verdad es que asusta bastante si lo piensas fríamente. Oye, chico, ¿cómo es que sabes tanto de estas cosas? Bueno, es debido a mis trabajos de la compañía que desarrollaron el Eternal Spear. A ver si entiendo ahora lo que dice. ¡Ah! 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 ¡Mi Boody! No, vale, no olvidas de esa última frase que he dicho. Boody es sinónimo de colega, por lo que entiendo aquí. Así que lo que dice es... Es, mi colega trabaja para la compañía que desarrolla el Eternal Spear. Su nombre es Blair. Y ella me contó todas estas cosas. Pero no me malinterpretéis. No soy uno de los tipos malos. Entonces, ¿por qué nos has traído aquí? Bueno, principalmente ha sido curiosidad. Programas con forma y vida propia viniendo de un mundo real. Bueno, del mundo real impresionante. Quiero decir, ¿quién se imaginaría algo así? Bueno, dicho así... Vosotros venís aquí para parar a los ejecutores, ¿verdad? ¿Qué crees que son tus chances? ¿Crees que pueden hacerlo? Vosotros habéis venido para acabar con los ejecutores, ¿verdad? ¿Qué... posibilidades creéis que tenéis? ¿Creéis que podéis hacerlo? ¡Uy! ¡Pfff! ¡Vaya! ¿Seguridad? ¿Tipos malos? ¿Flad, has...? ¡No he hecho nada! ¡Alto! ¡Las manos a la cabeza! ¡Todos estáis bajo arresto! ¡Todos estáis bajo arresto! ¡Mam! 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 ¿Has llamado a seguridad? ¡Mamá, has llamado a seguridad! ¡Mamá, has llamado a seguridad! ¡Mamá, has llamado a seguridad! ¡Mamá! 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 Supongo que ya sabéis lo que toca ahora No sé cómo se supone que han salido antes Pues vaya Bueno, es como... No resistáis Me estás vacilando Vale, os acabo de buguear Voy a esquipear la escena y venir hasta aquí Bueno, pues nada, estoy aquí otra vez Ahora la escena De antes, toda Y esta es la batalla Que empezaríamos ahora Que no sé por qué se atasca muchas veces Si no salta la escena Y por esto yo quería tener a Sofía Bueno No tiene mucha... Mucha chicha la pelea Por decirlo así Pero es que estaba bastante alto de nivel Y el problema de esta pelea Es que como te... Como te enganche en un combo Es que estás muertísimo Bueno, y ahora está la música de... Vale, pero os imagináis que no Que este corte que he hecho no existe Malditos Eso ha sido demasiado fácil Eso fue bastante fácil Supuse que todo el mundo en el 4D sería bastante más fuerte Como los ejecutores Supongo que los ejecutores son excepciones Los ejecutores deben de haber sido diseñados especialmente para el Eternal Spear Supongo que tienes razón Supongo que tienes razón ¡Esto es para ti! ¡Eh! ¡Toma de esto! Bueno, esto es para vosotros Hay los de seguridad se piran Bueno, le ha tardado en llegar, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A mí si me hubiese caído el disco Si hubiese roto Y hubiese ido todavía Si no, no crees lo que te digo Entonces, ¡chetelo por ti mismo! Si no me creéis Si no creéis lo que os he dicho Entonces, comprobadlo vosotros mismos Hay un terminal especial del Eternal Spear en Gemity Hay un terminal especial del Eternal Spear en Gemity Echadle un vistazo Pero es un lugar Y la madre ¡Flad! ¡Flad! ¡Para ahora mismo! Eh, bueno Joder, pequeño chico listo Algo se ha dicho Vayamos a Gemity Justo como Flad nos ha Sugerido Y descubramos Que hace ese disco Dizco autentificador obtenido De autentificación Dime que ahora carga, por favor ¡Puf! Me iba a dar algo, eh Bueno, pues nada Ahora estamos en el Space 4D Espacio 4D Y como veis Es como una ciudad Pueblo nuevo Y la verdad es que la música es muy, muy rara Y me gusta Pero es No sé Muy rara La banda sonora, quiero decir Trevos y Forbes De gente viviendo cerca Vale, como que se han olvidado de nosotros Me encanta Es decir, acabamos de salir Acabais de ir Y estoy pasando por aquí Y no pasa nada Bueno, yo pensé que esto era un enemigo ¡Ah! Pero resulta que no Que simplemente está aquí patrullando Y bueno ¡Puf! Veis que esto va Bueno Hay bastante aquí Así que voy a dejar todo esto Para la próxima parte Hay también tiendas de ropa De ropa De De armas Y de objetos Y demás Y tendré que ir a ellas Así que Nada En la próxima parte Hacemos todo eso Y Nos dirigiremos a Gemity O Gemini Creo que era Gemity Simplemente Sí, la ciudad de esa Que nos ha dicho ¡Uy! Espero que os haya gustado Gracias por ver Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!